Vamos ya a nuestro Zoom, a la entrevista de la doctora Gabriela Abundis Mora. Ella es adscrita al Servicio de Nefrología del Antiguo Hospital Civil de Guadalajara. Les quiero decir que mañana es el Día Mundial del Riñón. Es muy importante cuidar nuestros riñones. Todo mundo, todos tenemos que cuidar nuestro riñón. Y vamos a hablar sobre este día tan importante, Día Mundial del Riñón. Doctora Gabriela, ¿cómo está? Bienvenida. Gracias por acompañarnos, por estar con nosotros. Adelante, la vemos, la escuchamos. ¿Dónde nos está recibiendo, doctora? Hola, Ceci. Buenos días. Muchas gracias por el espacio. Muchas gracias a todos por escucharnos. Lo recibo aquí desde el consultorio. Y pues sí, como bien mencionas, hablar como cada año del Día Mundial del Riñón. Un día que se conmemora y que se repite desde el año 2006 con diferentes temáticas cada año. Esto para concientizar a la población mundial de la importancia que tiene la enfermedad renal crónica. De cómo la podemos, y en este año en particular, con el tema Vivir Bien con Enfermedad Renal. El, acerca del empoderamiento del paciente y de la conciencia que debe de tener el paciente para manejar su vida, ya que está diagnosticado con enfermedad renal. Muy importante esto. No sé cómo están las estadísticas, pero siento que ya hay mucha gente con muchos malestares del riñón, con enfermedad del riñón, sobre todo, bueno, ciertas enfermedades que implican, ¿sí?, esta enfermedad del riñón como las personas diabéticas en un momento dado. A ver, platíquenos, doctora, ¿cómo andamos? Así es. Mira, a nivel mundial, en México no es la excepción. Una de cada diez personas padecen algún grado de enfermedad renal crónica. Esto puede ir desde grados muy leves, en donde el paciente no tiene síntomas, hasta etapas ya avanzadas, donde el paciente requiere una terapia de sustitución de la función del riñón, como es el hemodiálisis o el trasplante. En punto, más de dos millones de personas requieren ya este tipo de tratamientos y muchas otras más que no sabemos porque no están diagnosticadas. Es importante mencionar que existen factores de riesgo para tener enfermedad renal crónica. Los más importantes o los primeros lugares, tanto en México como en el mundo, son la diabetes, la hipertensión y la obesidad. También el bajo peso al nacer, el haber sido prematuro, el tener familiares con enfermedad renal crónica, infecciones de vías urinarias de repetición, o el consumir gran cantidades de analgésicos que no están presiditos por un médico, nos pueden poner en riesgo a nosotros de desarrollar en algún momento de la vida enfermedad renal. Lo importante aquí es tomar conciencia de esos factores de riesgo que existen y si tenemos alguno de esos factores de riesgo, una vez al año, hacernos unos exámenes que son muy sencillos, en sangre, que se llama química sanguínea, al de orina, y con eso nos podemos dar una idea si tenemos algún grado de enfermedad en nuestro riñón. Teniendo factores de riesgo, los palomea, los que ya mencioné, nos hacemos cada año química sanguínea, examen general de orina, y si hay alguna alteración en etapas tempranas, se puede detectar y podemos prevenir que esa enfermedad avance a niveles ya pues de algún tipo de tratamiento como diálisis o trasplante. Esa es la importancia. Este año también quisiéramos, conforme a la temática del Día Mundial del Riñón, pues sobre todo concientizar y empoderar a esos pacientes que ya tienen enfermedad renal crónica en algún tipo de tratamiento como diálisis, hemodiálisis o trasplante, que se hagan conscientes de su enfermedad y se hagan responsables de ellas para que se integren a una vida cotidiana más normal. Y un llamado a la sociedad médica, al gobierno, para crear programas en donde ya veamos una visión más integral del tratamiento de estos pacientes. Sabemos que el diagnóstico de enfermedad renal es de por sí un diagnóstico difícil, ahora ya integramos a un tipo de terapia. Pues lo es para aún más, muchos pacientes cuando les decimos que necesitan diálisis o trasplante, es una noticia que les cae de sorpresa, que lo sienten como algún impuesto o como una medida punitiva incluso a una enfermedad pues que uno no quisiera tener, ¿no? Entonces es un llamado a tratarlo de una forma integral, manejar el dolor, manejar los problemas de sueño, manejar la movilidad, la tragedia que tienen estos pacientes y de una manera tratarlos de integrar a la sociedad y a una vida lo más normal posible dentro de esa enfermedad. Ese es el llamado de este año y pues sí quisiéramos enfatizar en eso. Pues es muy importante todo lo que usted nos menciona, doctora, porque los riñones son esenciales para seguir adelante, para vivir y bueno, de tener todos los malos hábitos también que se tienen porque de ciertas enfermedades se pueden venir problemas del riñón, alguna ingesta de alimentos, en fin, ¿no? Así es. Los riñones son el grado de nuestro cuerpo. Se encargan de filtrar y eliminar todas las toxinas que existen en nuestra sangre y que no nos ayudan a vivir bien. Entonces el riñón nos encarga de eliminarlos, se encarga de que no estemos hinchados, o sea, de eliminar y regular las cantidades de agua en nuestro organismo, se encargan de producir glóbulos rojos para que no tengamos anemia, se encargan de producir ciertas hormonas que nos permiten tener nuestros huesos bien calcificados. Entonces es una gran variedad de funciones de regular nuestra presión arterial. Entonces, con medidas básicas como mantenerte bien hidratado, mantener un buen control de tu azúcar si eres diabético, un buen control de tu presión si eres hipertenso, evitar consumir medicamentos si no están prescritos por un médico, hacer ejercicio, llevar una dieta saludable, no fumar. Son medidas que nos ayudan muchísimo a prevenir y a controlar una enfermedad renal en etapas centrales. Doctora, ¿qué opina usted? Así como nos hacemos nosotros nuestros exámenes cardiológicos, el papá Nicolau, la próstata, en fin, ¿sería conveniente hacerte un examen por lo menos cada año para ver cómo están tus riñones y cómo se hace ese tipo de examen en un momento dado? Así es, es como de canasta básica, ya dijiste. O sea, así como es la mamografía, el papá Nicolau de cajón, va a entrar una química sanguínea, que es un examen de sangre, y un examen general de orina. Con eso nosotros podemos detectar algún tipo de alteración en cualquier paciente. Y más, si tienes factores de riesgo, como los que ya mencioné, diabetes, hipertensión, obesidad, bajo peso, enlace, prematurez, es muy importante que se realice una vez al año. Muy bien, doctora. Si necesitamos más información de esto, ¿dónde podemos acudir? ¿Están ustedes atendiendo al público o en general ahí en el Hospital Civil? Sí, el Hospital Civil, Fray Antonio Alcalde, que es el Hospital Civil Viejo, nunca ha dejado de atender pacientes con enfermedad renal, incluido ahorita en la pandemia, la consulta externa está abierta, ahí pueden acudir. Tenemos también una clínica que se llama Salud Renal, que es donde atendemos a pacientes que todavía no requieren diálisis, y hay los de la nutrióloga, el psicólogo, el nefrólogo, o sea, es un manejo integral del paciente con enfermedad renal. Entonces, no dejen pasar el tiempo, pensemos cómo nos gustaría vivir a nosotros si tuviéramos esta enfermedad, y pues ayudemos a las personas que conocemos con enfermedad renal crónica a vivir y a tener una calidad de vida como a nosotros nos gustaría tenerla si estuviéramos enfermos. Sí es, doctora. Pues muchísimas gracias por esta explicación. Que esté muy bien, doctora. Saludos a todos sus compañeros y saludos a toda la gente del Hospital Civil. Gracias, muchas gracias. Gracias, gracias, bye. Fíjense qué tan importante es cuidarse sus riñones, la alimentación, los medicamentos, y sobre todo las personas diabéticas, cuidado con sus riñones, así como lo decimos con el corazón, con sus piernas, en fin, ¿verdad, mi muñeco? Sí, porque tenemos una alimentación que a veces no sabemos qué es lo que estamos comiendo. Exactamente. Y como dice la doctora, una vez al año hacerse la química sanguínea y el examen general de orina, y con eso se puede detectar cualquier cosa. Así es que, pues que estén dentro de nuestros planes, a lo mejor cada inicio de año, todavía estamos en inicio de año, hacernos ese tipo de exámenes. Y bueno, vámonos.